Ser calvo es jodidamente duro, ¿cómo os lo podría explicar? Ser calvo implica que no puedes peinarte cada mañana de una manera diferente, que no puedes intentar ponerte más guapo porque tengas una cita con una chica importante. Pero hay algo más, hay algo que me da vergüenza explicaros. Tengo una idea, voy a avisar a un amigo y seguramente él os lo explique mejor que yo. ¿Qué pasa gozadores del Partner Life? Sé que no me conocéis, pero escuchad porque tengo un problema. Es que me estoy quedando calvo. Sé al menos que el 40% de los que me estáis viendo tenéis el mismo problema que yo. En dos años he perdido más pelos que una pelea entre mujeres. Así que como un tonto fui a una clínica capilar en busca de ayuda y consejo, pero salí más decepcionado y deprimido de lo que llegué. Porque la primera pregunta que me hicieron nada más llegar y que para ellos es la más importante de todas es ¿Tiene usted algún familiar con problemas de alopecia? Y yo como gilipollas contesté sinceramente. Mi padre, mi tío, mi primo, mi hermana y mi gato. Así que después de varias preguntas existenciales como estas y un examen exhaustivo, me dijeron que prácticamente voy a tener que lavarme la cabeza con champú hasta llegar al culo. Calvo total. Sé que muchos de vosotros habéis intentado de todas las formas para camuflar vuestra calvicie. Pero siempre hay un tonto que llegará y te destrozará el corazón. ¡Hala, tío! ¡Estás súper calvo, joder! Le estás perdiendo muchísimo pelo, ¿eh? Y sí, chicos, para evitar parecernos a este, decidimos raparnos la cabeza, pero hay algunos que esa opción no es muy factible porque llegan a parecerse a Gollum. ¡No! ¡No tienen que vernos! ¡Tenemos que ponernos el anillo! Pero hay que decir también que luego están los tipos con estilo que la rapada de cabeza les queda tipo Bruce Willis, Van Dieser o Hitman. Ahora se está refiriendo a mí, claro que sí. Atentos a esta última categoría porque hay unos híbridos que no están ni entre una ni entre otra y acaban pareciendo al chico de Don Limpio o a Krillin. ¿Eh? Esto no lo diría por mí, ¿verdad? Pero lo que los calvos jamás os van a decir es que ser calvo es caro. Sí, y no es por solo la pérdida de autoestima y el dinero que vas a pagar en psicólogos. No, 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 no. Sino por los putos productos para la alopecia. Empiezas a echarte cremas, empiezas a tomar pastillas, empiezas a untarte potingues y pasas de un día de la ilusión a la frustración rápido y decides raparte la cabeza totalmente asumiendo tu calvicie. Y es aquí donde tu problema económico empieza de verdad. ¿Por qué unas cuchillas y las puma de afeitar cuesta más que un champú para una persona con pelo? ¡Guay! Así que sí, ser calvo directamente es una gran putada. Por eso aporto este vídeo para Ángel y su Partner Life para que pueda pagarse todos esos productos para la cabeza y su problema con... Como habéis podido comprobar, ser calvo es tremendamente caro, tiene sus pros y sus contras, pero no me lo podréis negar que calvo estoy tremendamente sexy. Sobre todo si lo comparamos con algunas de las fotos que enseñé el otro día, ¿verdad? Bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado os voy a dejar el canal de Tú Propones y Yo Hago por aquí, que la verdad es que hace unos vlogs cojonudos y tengo pensado grabar algún vlog con él. Pasaros por allí, yo lo conocí hace poquito y la verdad es que me enganché enseguida a sus vídeos. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!